Muy bienvenidos al espacio Sobet de esta semana que compartimos, como lo hacemos habitualmente, con los amigos de la Cámara Argentina de Feedlot. Una vez más, el aspecto climático jugando un papel determinante desde el punto de vista productivo primero y comercial después. Desde lo productivo, gracias a Dios, en las últimas horas recién, se empieza a apagar una sequía muy dolorosa en todo el NEA, norte de Corrientes, lugares del Chaco, de Santiago del Estero y todo Formosa, donde ha habido mucha quema de campos, lamentablemente, con mortandad de hacienda en gran cantidad y con enormes pérdidas en infraestructura, que costará muchísimo reponer, teniendo en cuenta además que cuesta conseguir insumos para reponer esa infraestructura. Hoy cuesta conseguir alambre en la Argentina actual. Y lluvias excesivas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, con más de 350 milímetros. ¿Qué fue lo que determinó esto? Lluvias en el sur de Santa Fe, en Córdoba, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, menos disponibilidad de oferta con destino a faena. Esto, obviamente, hizo cambiar abruptamente la actitud de una demanda que había trabajado con mucha tranquilidad durante la primera quincena de enero, a tal punto que los valores de la hacienda en pie se habían derrumbado un 10%. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esta circunstancia planteada, más la libertad para exportar sin restricciones, por ejemplo, vaca, conserva, manufactura y toro, dieron el gran golpe. Vaca de conserva y manufactura, desde mediados de mayo, cuando aparecieron las limitaciones impuestas por el gobierno nacional a estos últimos días, experimentaron una suba del 110%. Esa vaca era pagada por la industria exportadora en 90 pesos el kilo vivo, allá por mediados de mayo, y en la actualidad, para conseguir un buen lote, se paga 165 pesos. Un toro de descarte, que puede ir a China, básicamente, se estuvo convalidando entre 240 y 250 pesos, en algunos ámbitos comerciales, prácticamente a la par de lo que la demanda pagó por el mejor novillo. Se conocieron datos de la exportación diciembre cerrados, oficiales, 65.000 toneladas res con hueso. El total, 2021, dato oficial, 805.000 toneladas. Una caída del 11%, sin mensurar que el año pasado se vendió a China mucho hueso, y no se venía vendiendo hasta el 2020. Esto quiere decir que la caída real en materia de venta de carne en sí misma fue del 20%. No obstante ello, la recaudación por exportaciones fue de 2.800 millones de dólares. Mejor precio paga el mundo. Se terminó recaudando, a pesar de la caída en volumen, 85 millones de dólares más de lo que se había recaudado en el 2020. En carne enfriada se exportó un 14% más. Cuota 481, en la primera mitad, en el primer ciclo, 21-22, se exportó por 6.300 toneladas. Un incremento de 2.000 toneladas con respecto al ciclo precedente. Funciona muy bien la cuota denominada feedlot con destino a la Unión Europea que tuvo un promedio, para la industria, de 8.651 dólares. De carne congelada, el 95% del volumen se lo llevó China. Tengo para ofrecerles el plan de erradicación de garrapatas más exitoso del mercado. En Dectión 3,15, Ecotac y Vaquero, Vaquero Purón, aprobado para cualquier zona del país. Control o erradicación de la garrapata. Vaquero es el primer garrapaticida aprobado por Senasa para limpieza y despacho de tropa con una sola aplicación por su altísimo poder residual. Tecnología Argentina a precio local, a precio argentino. Tengo para contarles además que hay mucha demanda por el novillo Cuota Hilton con papeles. 440 a 450 pesos kilo de carne en gancho. Arde la demanda por la vaca Unión Europea también con papeles entre 380 y casi 400. Yo iba a decir 400, no, entre 380 y 390 pesos kilo de carne en gancho para una dinámica que instala en la conversación del negocio otra vez al feedlot, que sigue perdiendo plata en la actividad, pero que ahora tiene una brecha más acotada entre invernada y gordo. Y atención, porque para las próximas horas se espera una nueva recuperación en el valor de la hacienda con destino al consumo. Yo diría ya para los primeros días de febrero puede ser un salto alentador para volver a reponer teniendo en cuenta que el macho de invernada está en 310 pesos promedio, bastante más accesible de lo que había dejado el cierre del año pasado por arriba de los 330 y la hembra, la ternera, en 280 pesos promedio. Sobet te mantiene informado todas las semanas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. Sobet, nuestra 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 receta. Gracias por ver el video.